¿Puedo ver a mi padre? No, todavía no. ¿Sabes lo que está pasando? No. Mi... Bueno, mi tío me ha dicho que le habían detenido por el asesinato de Patri. Pero es que eso no puede ser. Tenemos que hacerte algunas preguntas sobre la noche de la desaparición de Patricia. En tu declaración dijiste que al llegar a tu casa, tu padre ya estaba allí. Sí. ¿Estás segura? Sí, segura. Piénsalo. Estaba allí. ¿Hablaste con él? ¿Lo le viste? No, no. Pero estaba allí seguro. Me despertó cuando llamó a mi tío. Sí, pero eso fue a las siete de la mañana. Sí, pero él me dijo que me había oído llegar. Estaba allí seguro. Es que no entiendo por qué me preguntan eso ahora. Porque tenemos que comprobarlo todo en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que me dijo? Mi padre no ha hecho nada. No le conocen. Cris. ¿Es posible que tu padre llegara a casa esa noche después que tú? No, no. Él estaba en casa cuando llegué. Me lo dijo. Sí, y mi padre no me mentiría. Adoraba a Patri. Cris. Papá no pudo hacer algo así, tío. Es imposible. Yo sé que él no podría hacerle daño a padre. ¿No le crees? Ha confesado, Cris. Ha dicho que fue. Es mejor que lo aceptemos cuanto antes. No, ven aquí. ¿Qué voy a hacer yo ahora, tío? Ya, ya, mi niña, ya. Ya. Si, la pena.